¡Mamá! ¿Qué es lo que pasa? Adi ma'é John, si no obudit, que tu avanza un poco de potecán, después de durar. John, si no murmullo, ocupo de los comas, no chicas de copiar, ¡hagas, agarro! No, yo he perdido. Ay, no puro de ti. No, 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 no. ¿Dónde está? No hay más que te invadí. No hay más que te invadí, no hay más que te invadí. Tengo que ir a la puta de tu casa. Ok, gracias. ¿Qué? Ya, ¿qué más vas? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juan Kakuk! ¡Lupan! ¡Vamos! ¡Juan Kakuk! A Border A doy ¿C Meetro de nur una asumir? ¡Dene! Seguidao el domino ¿¡Juan Kakuk! ¿¡Deste? ¿Hilad pati? Oh, ¿y mamamalo? ¿Y mamamalo? ¿Mato? ¿Quién? ¿Vale? 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 ¿Vale?